Puro Hueso se convierte en modelo. Mandy le dice a Puro Hueso que no puede estar con ellos las 24 horas, por lo que le propone conseguir un trabajo de medio tiempo. Y aprovechando la oportunidad, Puro Hueso les confiesa que siempre había deseado ser modelo de trajes de baño. Así fue que el huesudo empezó a presentarse en las agencias de modelos, pero como era rechazado por estar completamente lleno de huesos, Mandy usa sus habilidades para darle una nueva apariencia. Y gracias a eso, Puro Hueso por fin fue aceptado y contratado al instante. Y entonces, cuando Billy y Mandy junto al huesudo esperaban emocionados el primer comercial de traje de baño que grabó, se dan cuenta de que Puro Hueso había sido usado como una prueba de que aquel traje de baño ocultaba el mal aspecto, pero Puro Hueso representaba el antes.